La Cruz Roja Mexicana en Tecate implementará una unidad motocicleta para acelerar los tiempos de respuesta ante incidentes en los que se requiere la presencia de un paramédico. Así lo dio a conocer Mario Holguín González, presidente del consejo en esta ciudad, quien dijo se cuenta además con dos unidades ambulancia y una unidad de respuesta en la zona urbana para hacerle frente a este próximo periodo vacacional que genera un aumento en la movilidad. Además, dijo se tiene una estrecha coordinación con bomberos en Senada y las estaciones de la zona rural para una pronta respuesta en tramos carreteros. Pues Cruz Roja Mexicana en Tecate estamos estables, estamos trabajando bien, tenemos ahorita dos unidades y una unidad rápida y en estos días se va a incorporar una moto para el servicio de atención de primera respuesta y en Rumorosa tenemos dos ambulancias ahorita también. Así que pues tenemos cubierto el tramo prácticamente Tijuana-Tecate y en coordinación con Ensenada para hacia Valle de Guadalupe. El uso de la motocicleta vendrá a significar un importante ahorro en el combustible de las unidades ya que un alto porcentaje de los reportes que se atienden no es necesario el uso de ambulancias. Es por ello que en un primer tiempo un paramédico a bordo de la motocicleta se trasladará al lugar, evaluará al paciente y emitirá la orden de movilización de unidad en caso de que así se requiera o bien brindará el mismo la atención. Su funcionamiento será solamente en la zona urbana. Es una motocicleta que se va a utilizar exclusivamente para la primera respuesta. Tenemos muchas llamadas donde puede aproximarse el paramédico en la motocicleta, evaluar a la persona, al paciente y en su caso solicitar la aproximación de la ambulancia o únicamente darle la atención necesaria en domicilio. Durante el mes de noviembre, recalcó Mario Holguín, se ha estado brindando una atención que ronda los 15 servicios diarios, es decir, dentro del promedio, la mayoría domiciliarios o accidentes automovilísticos, pero se espera que con la llegada del periodo vacacional la afluencia de los automóviles en carretera se triplique, por lo que exhortó a la comunidad a manejar con precaución y evitar el exceso de velocidad. Esto es lo que fue el mes de noviembre y ahorita a principios de diciembre, ha estado tranquilo, se ha estado tranquilo, no hemos tenido más allá de las emergencias domiciliarias, accidentes, carreteros que de pronto se tornan un poquito complicados, principalmente hacia el sur de Tecate, pero hemos tenido lo que viene siendo este cierre del último trimestre del año y espero que así se conserve. Ha estado alrededor de unos 10, 15 servicios diarios, que es el promedio. Los fines de semana a veces aumenta un poco, pero nos hemos estado portando, la comunidad nos hemos estado portando muy bien. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.